Esto es Sobremesa, un podcast de el diario ART, en el que los historiadores Pablo Gertunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Sorprendido, fuera de las cuestiones de la guerra que están lejos. Rusia-Ucrania. Sorprendido por algo que viene siendo una cosa más permanente y es, ¿qué es el peronismo hoy? El peronismo de Alberto Fernández y Cristina. Porque uno tiende a creer que el peronismo de Alberto y de Cristina, que se define a sí mismo como una coalición, pero que es una coalición entre peronistas, a ese peronismo no le cae muy bien el sallo de peronismo de ejercicio de la autoridad, peronismo verticalista. Me pregunto si no estamos en presencia de una experiencia de peronismo horizontal y deliberativo. Y mucho más si lo ponemos en contraste con el nacimiento del peronismo, porque el nacimiento del peronismo, a pesar de que Perón tuvo que lidiar con sus problemas, sus descontentos y sus rebeldías, el peronismo de Eze efectivamente era autoridad-autoritarismo, autoridad-disciplina ante un líder, una jefatura de uniforme, que había nacido desde el Estado, que había nacido además de un golpe de Estado. Entonces, para mí, la foto de hoy versus la foto aquella, la foto del 43 al 46, es muy sorprendente. Y me invita entonces a formularte una pregunta acerca de si vos crees que realmente ha habido un cambio y el peronismo es una cosa distinta a aquello que fue en su nacimiento. Esa es una pregunta interesante y compleja de responder. Si esto que hoy tenemos sigue siendo peronismo, pese a que las prácticas políticas que le dan forma, en algún aspecto o en varios aspectos han cambiado mucho. Y esto a veces, bueno, nos hace reflexionar sobre lo que en algún momento se llamaba la naturaleza del peronismo. Y yo cuando reconstruyo esa discusión, la manera en que fue pensado, tengo como tres o cuatro estaciones en mi cabeza, ¿no?, de la reflexión social sobre el peronismo. Primero, ejército e iglesia. Ese fue el primer peronismo, ¿no? Así es. Después vinieron los sociólogos y fue otra cosa, fue obreros sindicalizados y burguesía nacional. Más recientemente, esa columna vertebral se debilitó y el peronismo durante un tiempo pareció que era movimientos sociales, pobres y Estado, más, por supuesto, algunas de las otras cosas. Esto es más llegando al presente. Más llegando al presente. Pero, es decir, el peronismo cambió mucho en muchos aspectos. Sus bases coalicionales, los actores que lo integraban, que le daban sustancia, han cambiado. Uno podría decir que de comunidad organizada le queda poco, ¿no? De muy poco, ¿no? Pero, sin embargo, durante mucho tiempo estuvo dando vueltas. Y la pregunta es si todavía sigue dando vueltas. La idea de que había un esqueleto político que le daba su... Continuidad. Sí, su particular forma de moverse, ¿no? Y ese esqueleto político tenía que ver fundamentalmente con el problema del verticalismo. Con la cuestión del verticalismo. Con ese fenómeno al que vos hacías referencia, ¿no? Entonces, acá uno se hace la pregunta. Sin un núcleo de poder, con la intensidad que tuvo en otros tiempos, ¿y eso sigue siendo peronismo? La pregunta también es, bueno, si puede haber un peronismo, si se puede seguir llamando peronismo eso que ya no tiene, o quizás ya no tiene, una conducción centralizada. Y si te entiendo bien, no tiene una conducción centralizada, pero vos estás diciendo algo más. Estás diciendo que no tiene aquella sociología originaria que le permitía construirse alrededor de la autoridad, ¿no? Bueno, claro. Puede ser eso, porque, digamos, yo mezcleo como dos planos acá. La cuestión más sociológica, la cuestión más de la organización política, ¿no? Porque fue cambiando un poco la visión sobre qué era el peronismo, ¿no? Podemos mirarlo pensando en cómo se transformó en el largo plazo. Y para mí el primer punto, sobre el cual hay que detenerse un minuto, tiene que ver con la idea de que, para pensar el problema de la autoridad, hay que mirar la manera en que una fuerza política funciona en el marco de una sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque las formas de liderazgo tienen mucho más que ver, para mi gusto, con los seguidores que con los líderes. Esto es, el liderazgo es una suerte que es el producto de una relación social. Los líderes son no lo que ellos quieren, sino lo que sus seguidores los dejan ser. O les conceden. O les conceden, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo quisiera poner esto para comenzar la conversación en el primer plano, ¿no es cierto? Y señalar este punto poniendo de relieve el contexto de emergencia del peronismo, ¿no es cierto? Al que vos hiciste referencia reciente. Y yo pienso, bueno, los años 40, Perón, el ejército, la iglesia, el uniforme, pero esa sociedad autorizaba formas de construcción política, de liderazgo político, que eran muy fuertes. Es interesante porque es verdad para muchos otros países de la región. Sí, sí. Sin salir de la región. Pienso en dos ejemplos. Uno, a la izquierda, para el Partido Socialista, el Partido de Juan B. Justo. La retórica era distinta, pero el liderazgo de Juan B. Justo no se podía discutir. Así es. Juan B. Justo se ha afirmado sobre otros principios, ¿no? La razón científica, la verdad histórica, pero era un liderazgo muy poderoso dentro de su organización. De hecho, la idea de culto a la personalidad se inventó en la cultura izquierda. Así es. Y la otra es, lo mencionamos vos hace un ratito antes de comenzar, ¿no? También en la UCR, en la Unión Cívica Radical, hubo formas de autoridad política muy fuerte. Voy a mencionar dos ejemplos, muy rápido. Uno, leyendo a Horacio Ollanarte sus discursos sobre Irigoyen, Irigoyen es una deidad, es un dios. Están los que piensan al radicalismo como el partido de la defensa de las instituciones, de la defensa de la república, se ruborizarían a escuchar lo que Ollanarte pensaba sobre el liderazgo de Irigoyen. Y voy a traer a la conversación a la figura que supuestamente está en la otra vereda, que es Alvear. En el año 20, vos conocés esa historia, seguramente Alvear es embajador en París. Sí, sí. Y tienen un intercambio con Irigoyen. Irigoyen le pide algunas cosas y Alvear le contesta. Le contesta con estas palabras, que voy a pasar a leer a ver si las encuentro. Mientras vos lo buscás, digo, tan es así lo que decís de Irigoyen, que la forma en que elige a su sucesor y la forma en que se procesa la llegada de Alvear al gobierno. Alvear no participó ni de la campaña electoral. Sí, exactamente. Quiero decir, es un ejercicio del poder por parte de Irigoyen muy férreo. Muy férreo. Pero lo que me interesa es la relación entre Irigoyen y Alvear. Lo voy a leer. A ver. Alear le escribe a Irigoyen, diciembre, enero del 21. Le escribe diciéndole, maestro, creo en ti. Esto es público. Así empieza Alear. Empieza. Maestro, coma, creo en ti. Tus razones son profundas y para nosotros intangibles, porque tú vives la visión de la obra futura. Después sigue y cierra su texto diciendo, cualquiera sea el camino, ciertamente te seguiremos. Maestro, creo en ti. Es maravilloso. Ese es el señor que un año y pico más tarde... Está viviendo en Francia, además. Está viviendo en Francia. Va a ser presidente de la república. Que nadie se burle, entonces, de las cosas que se decían de Evita en el peronismo o de Perón en el peronismo. Entonces yo creo que si uno lo pone... Digamos, el peronismo subió un escalón. Sí, seguro. Pero no es anómalo en su tiempo. Pero además estamos diciendo que la distancia entre Irigoyen y Perón es una distancia mucho menor que la que se ha construido habitualmente, para describirlo. Claro, si uno saca a Irigoyen del ámbito de la retórica, que lo ve como un constructor de las instituciones de la república y lo pone en la política en su tiempo, bueno, aparece otra imagen. Pero, a ver, entonces yo digo, esto es ese mundo en el que nace Perón y que sube un escalón. Y, por supuesto, yo creo que ese mundo ya no está con nosotros. Así es. Entonces, ¿y esto qué significa? Que ya la sociedad, hace un tiempo, no hay que ver hace cuánto y cómo conecta esto con la política, la sociedad argentina y otras, ya no admite este tipo de relaciones entre dirigentes y dirigidos. En ningún plano, me parece. En ningún plano la autoridad, de autoridad, impera ese tipo de... Si hay un grado de autonomía de la sociedad que parece haber cambiado muy profundamente respecto a aquella sepulsa. Mucho. Entonces, yo digo, ya el trato de usted no lo tiene nadie asegurado y en la familia, en la escuela, en la fábrica, en el sindicato, en el comité, en el parlamento, vivimos en un escenario en el que, no sé si el verticalismo ya no corre más, pero, en todo caso, es un verticalismo de otra naturaleza. Entonces, este es el primer punto que a mí me gustaría señalar. Las condiciones sociales para la construcción de un tipo de liderazgo, como aquel con el que el peronismo se identificó, ya no están presentes. Claro. Ni Perón ni Digoyen ya no están presentes. Para nadie. No es el caso de un partido. El peronismo sí y el radicalismo no, ni al revés. Sí, exactamente. La realidad social distinta en ese sentido. Exactamente. Yo lo pienso, por ejemplo, miro a la izquierda, ya no creo que haya altamiras. Claro. Va a haber Nicodécaño. De hecho, un poco lo han desplazado. Exactamente. Y creo que tiene que ver el hecho de que lo hayan desplazado. Ahora, una pregunta interesante que me surge a mí, no sé si vos tenías pensado hablar del tema, es cuándo cambió eso. Porque yo ya... A ver, si uno pone los grandes nombres del peronismo, ¿no? Perón, Menem, Los Kirchner, digamos. Yo lo que diría es, ya Menem era distinto. Fíjate, él intenta incluso, en el intento de perpetuarse en el poder de ejercer, primero le costó muchísimo ejercer la autoridad. Tuvo que negociar mucho más que lo que se cree para llevar adelante sus políticas, que eran políticas muy audaces, y tuvo que negociarlas en todos los planos. Bueno, con empresarios, con partidos... No tanto con partidos políticos, porque ahí tenía las mayorías, pero con empresarios y sindicatos tuvo que negociar y transpirar. Pero además, una cosa que a mí me llama la atención es que una vez que no consiguió la re-reelección, simplemente se fue de la escena. Se fue casi tranquilamente de la escena. Y ahí entonces, en ese segundo experimento, el peronismo ya muestra que es otra cosa. Porque quizá la sociedad ya es otra cosa en la relación con los liderazgos, ¿no? No tengo ninguna duda de eso. Yo creo que el liderazgo de Perón era un liderazgo que se basaba fundamentalmente en la idea de la sabiduría del conductor. Exactamente. Después venían las elecciones para confirmar algo que ya Perón sabía de antemano. Con Menem yo creo que ya no es así. Sí, exactamente. Dado que trajimos a Menem, me gustaría traer a Néstor Kirchner. A mí Néstor Kirchner, por momentos, Néstor Kirchner deja la impresión de querer volver a un ejercicio de la autoridad más parecido al de Perón. Pero la verdad que me parece que es una sobreactuación, que él sabe que no puede ser y que simplemente lo necesita porque tiene que emerger de la crisis del 2001 con una autoridad que estaba destruida. Entonces, hay algo de artificioso en los cientos de monumentos a Néstor Kirchner, quiero decir. No están expresando realmente, me parece a mí, no sé cuál es tu opinión, la convalidación de la sociedad a un jefe indiscutido. Yo no creo que sea eso. Creo que es más bien la decisión de un intendente que quiere dinero. Bueno, yo coincido en ese punto. Yo creo que con Menem el peronismo uno podría decir rápidamente, para decirlo muy rápido, tiende a normalizarse como organización política y en la relación con una sociedad muy cambiada. Y uno podría imaginar que ese camino hubiese seguido profundizándose de no haber sido por la crisis del 2001. Claro, exactamente. ¿Por qué motivo? Porque esa crisis realmente puso un signo de interrogación sobre la autoridad presidencial. Entonces, ya creo que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Creo que ambos valoramos el hecho de que si hay algo importante en esos primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, fue la reconstrucción de la autoridad presidencial. Y tenía que sobreactuar. Sí, y tenía que sobreactuar. Era parte del juego sobreactuarlo. Por eso yo creo que, digamos así, si hay un desvío en esa trayectoria es precisamente en la era K. Y en particular me parece en el gobierno de Cristina, donde esa sobreactuación se volvió quizás demasiado evidente. Más que con Néstor. Sí, la idea de la jefatura de Cristina. Sí, de la infalibilidad de la jefa, del Museo del Bicentenario, de toda una serie de 6, 7, 8. En fin, de una visión de la discusión pública y de la relación entre poder y ciudadanía que a alguna gente le evocaba los tiempos de Stalin. Sí, pero son 3 años, digamos, del 2010 al 2013, 2014. Sí, claro, ya no podía funcionar en el marco de una sociedad cambiada. Y por supuesto había, y hay buenas razones por las cuales alguna gente la votaba y la sigue votando. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Es distinto al estilo de ejercicio de la autoridad. Exactamente. ¿Y qué hacemos con Alfonsín? ¿Cómo lo ves vos ahí? Vos que sos el experto en Alfonsín. No, yo creo que hay una manera hacia afuera y una manera hacia adentro de ejercer la autoridad. Pero en ambas Alfonsín quiso ser un jefe. Sin duda quiso ser un jefe. Internamente no hay ninguna duda. Intentó desplazar del centro de la escena a todos los que ponían en tela de juicio su autoridad interna. Respecto a su autoridad frente a la sociedad como conjunto. Alfonsín es un problema medio particular, distinto a Yrigoyen, porque él tenía que pelear contra el resurgimiento del peronismo. Contra un resurgimiento del peronismo que era casi inevitable, por lo menos era inevitable que se intentara. Entonces ahí él es un caso distinto a todos los demás. No es Yrigoyen. Y obviamente no es Perón. Le hubiera gustado ser Yrigoyen. Le hubiera gustado ser un Perón democrático, que era de verdad su aspiración. Pero simplemente no llegó, no pudo, no le dieron las relaciones de fuerza. Solo dos victorias electorales. Con eso no se construye un tipo de liderazgo. Claro, la presidencial y solo una intermedia. Es poco para construir una autoridad indiscutida. En todo caso, en él hay otras cosas, pero eso no. Pero quiero insistir que sí le hubiera gustado. Creo que a cualquiera le gusta. ¿A quién no? Bueno, otra vez, ¿no? En todo caso, yo creo que es importante volver, a mí me parece, volver al punto del que yo había partido y es que, bueno, el liderazgo tiene mucho que ver con lo que una sociedad tolera. Exactamente. Espera y tolera, ¿no? Exactamente. Y volviendo al presente, ¿entonces qué? Porque la pregunta que yo te tiré inicialmente, ya ni me acuerdo si la contestaste o no, pero la podemos volver a contestar, es, ¿esto que estamos viendo es una crisis o un modo de funcionamiento nuevo? ¿Una crisis que va a terminar eventualmente en una catástrofe política interna? No quiero decir el país. ¿Es una catástrofe política interna o una crisis más profunda interna o es un modo de funcionamiento nuevo? Bueno, sobre eso no dijimos mucho. Yo más bien me recosté en la idea de una transformación más general. En cuyo caso puede que esto tenga un componente de crisis pero también algún modo de funcionamiento nuevo. Yo tengo esa impresión que al peronismo le va a costar reconstruir un liderazgo como el que en su momento construyeron Perón, Menem y los Kirchner, ¿no es cierto? Que la sociedad tolera menos ese tipo de liderazgo y por tanto las condiciones políticas para que un fenómeno de esa naturaleza se produzca son difíciles de construir. Lo que no quiere decir que por supuesto que no emerja un liderazgo más potente que el que hoy tenemos y creo que eso sería deseable. Pero me parece que no es dentro del peronismo actual nada de lo que está presente. Yo creo que en ese sentido Cristina es un liderazgo declinante, ¿no? Quiero decir, como liderazgo que pueda reconstruir aquella autoridad que tuvo en 2011. claramente, si hay algún liderazgo potente yo creo va a venir de otro lado. Seguramente de algún lugar que todavía no hemos identificado o no hemos visto. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Chao, Pablo.